Hasta parece mentira Desde que a julio conozco Sin ofender a los demás Lo digo y lo reconozco Si avienta pa' jinear Campeón con cinco coronas Consecutivas por cierto Los grandes conocedores Lo siguen reconociendo Se dejó al tigrillo En el corral del refugio El español del molino Las perdió con Julio Torres La herencia que le dejaron Se le ha metido en la sangre Y nos vamos Desde la joya a pastora A poco no primo robo Y que se oiga bonito Mi energía norteña Le gusta andar en los bailes Las hembras y los caballos A buenos coros montarle También le gustan los gallos Le voy a enviar un saludo A don refugio A don refugio su padre Para su hermano Raimondo Y a boña dulce su madre Vuela, 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 vuela. Vuela con rumbo a pastora A mi sabía Julio Torres Lo que por ahí se rumora Quiere volver a mirarlo Con la siguiente corona